Voy, voy a ir con Jessica Díaz de León Antes de despedirnos, porque ya saben que Jessy nos tiene siempre un comentario muy interesante en torno a a diferentes temas y ya estoy prácticamente con ella y después ya me iría a Hola, Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, perdón la tardanza pero ya estamos aquí listos para escucharte No, hombre, al contrario, siempre lista Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Pues fíjate que una buena noticia en pro de los derechos humanos esta semana y es que el Senado aprobó en lo general la iniciativa que prohíbe a nivel federal los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género mejor conocida fue como terapias de conversión o terapias reparativas Fíjate que esta iniciativa la presentaron desde el 2018 desde que se tuvieron que esperar o tuvieron que transcurrir más bien cuatro años para poder reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud Es muy importante lo que se aprobó en el Senado al prohibirlas porque estas terapias que hay de varios tipos las hay las espirituales que por medio de oraciones o meditaciones pues piden la cura, las medicinales que muchas veces esta medicina mataba el líbido de quien las tomaba, las terapias de aversión la castración física, el maltrato físico la privación de la libertad muchas veces violencia económica electrochoc se llegaron a manejar muchas veces y hasta agresiones sexuales todo esto con la finalidad de cambiar la orientación sexual la identidad o la expresión de género de aquellas personas que consideraban diferentes pero por supuesto que no hay otra cosa estas prácticas más que eso prácticas crueles y una tortura para las personas a quienes se las aplicaban fíjate, desde 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad por eso decía pues que no había nada que curar y como está comprobado por los expertos no es un trastorno mental por lo tanto pues no debe de existir estas terapias de conversión así es que es una buena noticia y también otra buena noticia para la comunidad LGBTQ es que el Congreso del Estado de México aprobó como bien lo comentaste tú en su momento el martes pasado los matrimonios igualitarios así es que se convierten en el Estado número 29 y qué bueno porque esto habla más que cualquier otra cosa más allá de las creencias más allá de todo creo que estamos hablando de derechos humanos y eso es lo importante no pues sí totalmente de acuerdo contigo Jessy te mando fuerte abrazo nos escuchamos la próxima semana será un placer buenas tardes y buen provecho buen provecho Jessica Díaz de León aquí con nosotros como todos los martes y jueves gracias gracias projects se va a hacer esto se va a hacer no no